hola a todos soy la DGS y bienvenidos a let's play from both y el día de hoy pues tenemos muchas cosas importantes que hacer entre ellas seguir encontrando las pistas que vamos a necesitar para resolver los acertijos en sí no son piedras lo que tenemos que buscar sin objetos en específico uno de ellos va a ser la pluma de que dejó palontras por estar herido tenemos que acercarnos o es una pluma de palontras espero que se recupere pronto ok y vamos a examinar qué es lo que nos hace falta transfío como el sol pero si me usas arderé fuertemente yo estaba pensando que era carbón pero son cerillas como se darán cuenta este let's play está grabado después de la grabación final y todo un problema es típico con el sonido anyway otra es brillante como el sol pero no te quemarás solo te produciré una ácida sonrisa ok entonces ya tenemos primero la pluma de palontras que fue uno de los acertijos y ahora tenemos que buscar más objetos ¿a quién le vamos a preguntar? ok hola ah ¿quién anda ahí? ¿quién? yo, Fran, ¿no puedes verme? oh ahora te veo un poco ¡tienes cuatro ojos! ¡wow! ¿cuatro ojos? ¿cuatro ojos? me temo que no ¿qué está vendiendo? son mis mejores boñinelas de todo el mundo ¿quieres olerlas? ¿boñilenas? ¿qué son boñilenas? ah, ok claro, aparecen cocos es caca señorita caca que colecciono no son cocos caca tiene sentido ¿caca? ¿como la del baño? wow, pensé que era muy malo comer caca bueno, tiene sentido es un escarabajo del estiércol así que obviamente va a haber caca involucrada de por medio oh dios eh, sigamos ah, lo que sea malo porque es muy deliciosa aquí nos encanta hace que todo crezca y brille bueno, tiene algo de sentido se usa el estiércol para cultivar y ese tipo de cosas tengo que continuar buena suerte con las boñilenas adios de acuerdo hola, soy Frank ¿qué estás haciendo? buenos días soy Potter estoy modelando una pieza de hierro hierro, eh oh, ¿para qué? tengo que entregar piezas del reloj para el relojero entonces, este él puede hacerme algunas cosas oh, ya veo ¿así que puedo hacer todo tipo de cosas metálicas? claro si tienes alguna idea podemos hablar sobre de ella pim pam hacerlas está bien saber eso gracias señor bueno tengo que seguir trabajando pero si me necesitas ya sabes dónde estoy oh ¿puedo hacerme una espada o algo por el destino? algo para que no me estén molestando por allí los polvos wow ese trozo de metal se ve excelente a lo mejor se llama heavy metal porque pesa poco y es de metal jajaja vamos a seguir preguntando es un buen día para buenas telas e hilos a tu servicio órale bien hilo y tela y botones bien hilo y tela para hacer cosas cosas bueno creo que todos ellos ya les hemos preguntado que que este que hay aquí pero todavía nos falta oh es para llevar cosas pesadas no tengo ni idea yo ni siquiera leo diálogo de guitarra oh dios seguimos buscando estamos buscando pistas que nos puedan ahora si que estoy un poco perdida estamos buscando pistas para resolver los acertijos no he preguntado todavía hola raicita eres muy mona oh gracias tu también eres muy mona jeje soy fran y tu yo no soy fran soy selmo y quiero cantar todo el tiempo jeje cual es tu canción favorita mi canción favorita es así uno y dos uno son dos uno y dos son tres dos y tres son cinco y tres y cinco y dos son ocho y no recuerdo más lo aprendí en la escuela es divertido oh eso suena muy matemático ahora debo irme tienes unas frutas preciosas por cierto nos vemos ok vamos a ir hola otra vez pequeña criatura espero que encuentres pronto el camino a casa bueno no como se ha encontrado nada un bote seguro que los botes son extraordinarios con habilidades especiales ok si vos iré a encontrar lo que necesito si ¿dónde debo de ir? ese es el castillo así que no voy a ir para allá voy a ir para allá ¿dónde vas? ¿dónde vas? de regreso de regreso aquí no hay nada todavía no hay nada por este lado aquí está el reloj por este lado ¿qué es este lado? dale clic al ojito ah mira ah tengo una idea a ver vamos a cambiar la estación hey ahí está miren el bote el bote oh mira gatito salta en el bote vamos a dar un paseo oh que buena animación a ver vamos oye espera 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 creo que vi algo creo que vi algo es divertido hay una caña de pescar hay una caña de pescar eso no estaba antes ahí a ver salta sota tómala tómala seguro que la puedes tomar sí 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 ahí está una caña de pescar parece rota mmm supongo que podemos hacer algo después con este combinar con una pluma de palón pero se hay sangre en ella una pluma de palón se hay sangre en ella combinar los espijos con no se puede hacer eso no se puede combinar con los espijos ah vámonos de aquí hombre usar pluma usar pluma el señor medianoche ah las cosas que no funcionan me afadan mucho no creo que el señor medianoche me va a usar las plumas bueno vámonos y ahora sí ya que tenemos la caña de pescar vamos de aquí ay pobre señor medianoche así baja las orejitas asustado oh Frank este es el lugar de antes la puente para conseguir tu monedero wow gatito eres muy listo esperamos esperamos encontremos mis cosas ahí está la ropa de Frank ah por fin gatito no encuentro mis pastillas a lo mejor las pastillas no están aquí quizás las perdiste bueno de todas formas no me hacía ningún bien no si te hacían ilusión no a lo mejor aparecen algún día ahora sigamos adelante ciertamente no le hacían nada a las dichosas pastillas y tenemos la las las ropas de Frank vamos a usar las ropas a ver usar con eh usar el Frank usar el Frank supongo que no me puedo vestir ¿verdad? ah no funcionará ah eso debe ser un castillo desde aquí hay una parece una piña me pregunto si sabrá una bueno ya tenemos la ropa de Frank según tengan atendido tenemos que ir con el gran hechicero para que nos diga que podemos hacer en este caso ¿no? bueno vámonos de aquí vámonos vamos a subir al bote lo siento señor medianoche dice que no te gusta pero tenemos que seguir aquí vamos me remo remo ¿qué pasa si cambio de estación? ah bueno aquí estoy viendo estoy varada no es buena idea ¿verdad? ok sigamos ¿mejimos? perfecto entonces ya no hay ningún problema sigamos adelante una camisita por cada estación hace cosas diferentes ok de acuerdo bueno vámonos de aquí esto está cerrado durante esta época del año y luego está abierto buenos días pequeña señorita ¿me enseña la entrada por favor? ¿quién me dijo algo de una entrada? hola señor no tengo entrada ¿dónde puedo conseguir una? ¿qué? todos los ciudadanos de Iterza tienen una ¿por qué usted no? no no soy ciudadana señor a lo mejor es por eso ¿no es ciudadana? eso es algo nuevo lo siento señorita no puede pasar vale señor lo comprendo pero ¿qué hago entonces? me intentaría entrar no lo sé esto nunca había pasado creo que debo encontrar mi propia forma de entrar gracias adiós bueno supongo que es curioso que nunca tuvieran visitas bueno vamos a buscar el gran hechicer esperamos que cambia la esquina le digo estación oye ahí está la prueba del hechicero me gusta como le animan al señor muy bien mucho ok ok tengo la pluma de palontras la puedo poner ahí usar pluma con a veces las cosas simplemente no funcionan bueno vamos a ver con el gran hechicero puedo explicarme los acertijos otra vez olvide que hacer tan solo coloca la respuesta correcta en el punto correcto de la estrella cuando la completes podré explicarte más cosas ahora la ciencia del conejo como espero de acuerdo entonces como se supone que bueno vamos a ver si me puedo dar un cambio de roma oh olorosas prendas no puedo hacerte humana aún necesitamos la primera piedra entonces ah miren aquí pueden poner los objetos entonces la pluma de palontras ha de ser ligera y hueca suele al libertad de los pájaros y el lápiz de los hombres eso es una pluma en antaño se utilizaban las plumas y de hecho por eso todavía se siguen diciendo plumas a los lapiceros pluma tiene que estar en el lugar número 4 entonces usar culminar allí debe de ir listo colocaré la pluma de palontras justo aquí bueno tenemos la pluma de palontras pero no tenemos nada más tenemos que seguir buscando ok pues aquí ya tenemos más puede explicarme los acertijos otra vez oye que hacer tan solo lo debo correcto lo debo correcto de la estrella cuando completas puedo explicar unas cosas ahora la ciencia del conejo me espera me gusta decir eso la ciencia del conejo me espera jajajajajaja bueno entonces según Ana acertijo tan frío como soy si me usa sangre fuerte fuertemente yo creía que era carbón de hecho insistió mucho que era carbón pero pero no 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 era carbón de hecho fíjense aquí como intento agarrar carbón que tiene aquí ah carbón solía dibujar cosas en la calle con carbón también se usa para quemarlo ajá pero no no es esto no es no es no no es a ver vamos a explorar nomás que que hay aquí si se pone carbón que no es carbón no es carbón no es carbón entonces cuál es la respuesta correcta ustedes se preguntarán bueno la respuesta correcta son cerillas tuve que preguntarle a alguien para para eso porque yo así como quedaba medio perdida o sea si el carbón sería la respuesta correcta pero en el caso de esta de esta parte del acertijo a lo que se refieren son cerillas igual funcionan de la misma manera primero son fríos órale y ahora cambiamos en en este cambiamos estación dentro de la casa del gran hechicero y nos damos cuenta que estamos aquí solo en invierno vamos querida entonces necesitamos encontrar el resto de los objetos y qué es lo que podemos hacer en este caso si necesitamos esos objetos en específico bueno respecto al carbón acércate fran tengo lo que deseas tengo lo que has estado buscando mamá ¿eres tú mamá? mi querida hija acércame acércate déjame sentirte mami estoy asustada no hay nada que temer tienes que acercarte más fran quiero darte un beso pero tú no puedes ser mi mamá no puedes ella está muerta acércate más ahora si no lo haces el monstruo grande vendrá por ti no tú no eres mi mamá déjame en paz cariño el monstruo grande vendrá por ti él vendrá por ti él vendrá por ti mamá me estás asustando mamá para por favor ay dios ay 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 qué miedo vámonos época B eso fue muy feo estuvo bellísimo eso cómo puede soportar una niña algo como eso sin volverse loca wow un bosón metal se ve excelente y traté aquí fútilmente de conseguir el carbón con el herrero pero dichos carbón o sea yo pensé que era carbón de hecho en sí sí sería la respuesta correcta pero un pequeñísimo detalle no es carbón como les dije es las herillas la respuesta correcta y no hay absolutamente nada dentro de la época de invierno de hecho no hay ningún personaje no podrán darse cuenta todo está así como por estaciones acepta en invierno como que todo se resguerra en invierno como hace cualquier animal estar interpedida en una época de invierno nadie se queda afuera ni siquiera de ser humano tonto como para quedarse tanto tiempo afuera si sale es por alguna necesidad ok entonces tenemos cosas que hacer si es que aquí estuvimos buscando el objeto que necesitamos parece una araña con muchas patas atrapando o no necesitaría poder seguir volando o volver a casa cambiamos de época no hay nada diferente realmente y por ahí está el rey volando en su botecito no hay nada aquí no hay nada definitivamente no hay nada siguiente escena anda Fran wow eso es mucho oro como brilla no pero ese oro no es tuyo es de la es una babosa ¿no? y eso no está abierto en ninguna época hola ¿hay alguien ahí? supongo que no pero todo parece cerrado en época de invierno todo está cerrado y el burrey otra vez volando por allá está comenzando así como a desquiciarme un poquito pero bueno que más nos hará por aquí bueno aquí está el el loki y es el lugar donde te desopas pero nos hace falta algún elemento más ese palo no es ni siquiera se acerca a lo que se refiere a la sartén ay ¿qué es eso? hola oh wow ¿qué sois vosotros? parecéis hagas de mis libros el más puro de los sentimientos la luz de toda materia somos balocas oh sois muy brillantes ¿qué haces? me hacéis sentir tan feliz tan tan feliz mira criatura uno de los balocas jóvenes va a recibir su protector ¿se refiere a la máscara? o Fruto de la semilla. Deja que el universo te ilumine con la verdad y te libre. Eh, ¿a dónde vais todos? Seguimos nuestros caminos a la vida. Que la libertad esté contigo, mi amiga. Señor o señorita, ¿puedes hacer cosas mágicas? El universo está haciendo la magia todo el tiempo. Tú misma estás llena de magia. Pero me gustaría saber más cosas. Y es raro. Siento como si lo supieseis todo. Somos la luz. Somos cualquier lugar. ¿Qué respuesta estás buscando? Quiero saber quién mata a mis padres. ¿Y por qué me persigue el gran monstruo? Strong. La verdad irá a aquellos que la buscan. Y tu camino hacia la verdad es inmenso. Estás viviendo en un mundo que te vuelve una espalda. Ahora eres demasiado frágil para enfrentar la verdad. Y demasiado fuerte para dejarla ir. Oh Dios. Pero... Querida, no estés triste. Debemos continuar. Pobrecita. Sí, gatito. Tienes razón. Bueno, ¿y qué por lo que me encontré aquí? Oh, es tomado los brazos de Balocas. Increíble. Y exactamente, ¿qué debo de hacer aquí? ¿Mimitas? ¿Tengo que armarme el camino para poder saltar a algún otro lugar? ¡Guau! ¡Qué Balocas tan enorme! Aunque no es de verdad. Me pregunto por qué lo usarán. Tiene cuatro brazos. A lo mejor el gran Balocas tiene cuatro brazos. Vamos a mover aquí. Nada. Abajo. Arriba. Abajo. ¿Me puedo subir a eso? No, creo que no. Ok. ¿Y si lo bajo todo? A ver. Aquí está. Aquí abajo. Aquí está abajo. ¿Está abajo? Ah, no. Subí la mano. Ok. ¿Puedo hacer algo? Creo que no. Por el momento no. Sí. Supongo que más adelante. Ahorita tengo que dedicarme a encontrar las respuestas de los acertijos. Bueno. Vámonos de aquí. Aquí. No hay nada. Acá es donde se verán cada aislación de daño. Ya el árbol florece. No hay nada nuevo. A ver. Este es verano. Otoño. Otoño. Ok. Aquí no hay nada. Definitivamente no hay nada. Sigamos. No tiene ni sentido estar. Oh, mira. Un balocas. ¿Le puedo hablar? No. 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 Parece que no. ¿Dónde vas? Quiero hablar contigo. Supongo que nada más estaba de paso. Oye. Pero. ¿Dónde está el balocasí? Se fue para este lado. ¿Qué sentido juego? Se supone que tiene que tener una continuidad. No. 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 Pedazo de la montaña, creo yo. La cima de esta montaña es muy alta. Por algo a la cima. ¿Y aquí hay algo interesante que ver? No. No lo creo. No. No. Bueno. Entonces no. Pues. Vamos a ver qué más encontramos. O sea, todavía faltan algunas cosas por encontrar y curiosamente encontramos algo curioso. Este amigo de los niños. ¿Quieres hacerme compañía en esta espera? No puedo, tengo que ir a casa. ¿Casa? Ya estás en casa, amiga mía. El universo es tu casa. Oh, ese es un buen pensamiento. Oh, ¿qué es ese olor? Ah, mis peros. Así la oscuridad no me atrapará, ¿sabes? Aunque es raro. No veo oscuridad en ninguna parte. Oh, cielos. Es realmente horrible. Bueno, tengo que irme. Adiós. Oh, qué. Eh. Eww. Oh, mira. Limones. Señor, ¿puedo te llevar uno de esos limones? Lo siento, bonita. Los recursos de limón son limitados. No puedo dejar que los cojas. Y cojo todos los limones que quepan en la cesta. Y estos son todos los limones del árbol. Tengo la impresión de que una de las pistas es uno de esos limones. Así que, ¿qué puedo hacer? Si no puedo tomar los limones, robaré uno. Ok. En la cesta. Gatito, voy a hacer algo. Así que actúo de forma natural. ¡Acaday! ¡Órale! Estoy... Está... Oh, Dios mío. Está partiendo la cesta. Bueno, entonces ya tengo limones. Oh, la cesta no podrá llevar todos los limones ahora. De acuerdo. Bueno, es cuando ocurre... Eh, no. Está en primavera, entonces en verano será. Y el limón es mío. ¡Sí! Tengo un limón. Un limón que cayó por accidente. Creo que me lo quedaré. Sí, por accidente. Sí, cómo no. De hecho, aquí está. Brillante como el sol. Pero no te quemaré. Solo te produciré una ácida sonrisa. Este es el limón. El limón es el que... El que nos hacía falta en este... Let's Play. Así que... Pues ya. Tenemos el limón. Tenemos el limón. Nos hace falta unos objetos más. Creo que por eso vamos a tener que ir al mercado. Ya que tenemos la caña de pescar. Necesitamos ciertos objetos que buscaremos en el próximo video. No olviden dejar sus comentarios, su pulgar arriba, compartir con sus amigos. Espero hayan disfrutado de esta entrega de Frambo. Y... Soy una DGS. Cuídense mucho. Chao. Chau. Espera. Quiero decir, realmente. No lo que te digo a tu equipo para mantener la moraleión. Entre tú y yo? No entiendo cómo vamos a hacer esto. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero... Te has hecho más que la mayoría. No habría un hombre, mujer o niño en el horizonte, si no para ti. Me salvé algunas de ellas, pero no suficiente. Y los colectores seguirán a la colonia hasta que me paren. Así que te paren. Y aquí pensé que sería difícil. Te haré el trabajo. Siempre lo haré. Solo no sé qué viene después. Así que me diga lo que quieres. ¿Qué estás luchando por? Creo que estoy luchando por nosotros. Todos nosotros. Eso es mucho responsabilidad. La gente es malo, 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 malo y malo. Pero están intentando. Y yo quiero asegurarse de que tienen la oportunidad. Es una oportunidad. Yo espero que la galaxia se sienta en la base. Espero que la galaxia se sienta en el esfuerzo de poner en la seguridad. Debería volver a mi base. Pero gracias por invitarme a mi. Bien, después de la visita con Yara